El Ejido Romano Norri propone garantizar legalmente todos los días de dictado de clases. Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier tipo de contingencia en materia educativa. Nosotros, los chicos, no pueden por el calor dejar de tener clases. No pueden los chicos no tener clases por falta de infraestructura en las escuelas. Los chicos tienen que tener en el peor escenario, en el escenario que no se pueda llevar adelante la clase en el establecimiento, como debe ser por cuestiones de edilicia, por cuestiones de diferentes índoles de enfermedades. Nosotros tenemos que tener un protocolo de acción en cualquier emergencia para que los chicos nunca dejen de tener clases. Y eso lo podemos hacer porque ya hemos tenido años de virtualidad a través de eso y hemos aprendido de la pandemia del COVID. Y creo que tenemos que tener un protocolo de acción para que ante la emergencia los chicos no pierdan días de clases. Entonces, nosotros proponemos que haya un protocolo para que se puedan hacer virtuales las clases en cualquier momento, en cualquier escuela de la provincia, entendiendo las situaciones que podemos vivir. Otra pandemia, que podemos vivir las falencias estructurales, que tienen un montón de escuelas, que les faltan obras, que les faltan a veces, que les falta agua. Ahora tenemos el problema de la energía. Todos estos problemas se pueden resolver con los chicos que puedan seguir estudiando. Entonces, creo que eso es algo de las cosas positivas que nos han quedado en la pandemia, es la virtualidad. Los chicos no pueden perder horas de clase.